Una patrulla se viene muy enamorada de, obviamente, llevar venta siempre, pero mirá vos lo que hace. Cada vez que te tengo en mis brazos, que en mí no te soco que escucho tu voz, y que pienso en ti en pedazos, el modo de todo lo que hago con vos. Me pregunto por qué no termino con tanta valuna, con tanto dolor. Si de a tu lado no tengo detido, por qué lo que arrastra del pecho es de amor. Por qué, si mentís una vez, si mentís otra vez, si volvues a mentir. Por qué, yo te vuelvo a besar, yo te vuelvo a besar, aunque me hagas un feliz. Yo sé, que esto ha por mi vida, que ya tuve luz de mi vida, y mi perdición. Por qué, me adormento por vos, y me apoya por vos, espero cada vez. Y por qué, me adormento por vos, y me apoya 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 por vos. Por qué, me apoya por vos, y me apoya por vos, y me apoya por vos, y me apoya por vos. Por qué, si mentís una vez, si mentís una vez, si mentís una vez, si mentís otra vez, si volvues a mentir. Por qué, mi amor, yo te vuelvo a besar, yo te vuelvo a besar, aunque me hagas un feliz. Por qué, yo te vuelvo a besar, yo te vuelvo a besar, aunque me apoya por vos, y 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 me apoya por vos. Por qué, si mentís una vez, 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 si ment